Hola, hoy vamos a hacer un postre, vamos a hacer arroz con coco. Ya me habían pedido muchas veces que hiciera arroz con coco, entonces hoy lo vamos a hacer. Yo aprendí a hacerlo en Venezuela, yo lo voy a hacer más o menos al estilo que se hace en Venezuela, o mejor dicho, lo voy a hacer a mi estilo, pero fue allá que yo aprendí a hacerlo. Yo sé que es un postre que se hace en muchísimos países, y entonces lo voy a hacer para todos los venezolanos y para las personas que no son venezolanas, que son de otros países, pero que también les gusta este postre. Para todos les voy a dedicar este postre que es deliciosísimo de verdad. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Una taza de arroz, que es igual a 200 gramos de arroz. Dos tazas de agua, que es igual a 500 mililitros de agua. Esto es para hacer el arroz. Una pizca de sal. Una taza de azúcar, que es igual a 225 gramos de azúcar. Media taza de coco rallado, que es igual a 50 gramos. Una lata de leche de coco, que es igual a 400 mililitros de leche de coco. Un litro de leche, un palito de canela. Vamos a comenzar preparando un arroz blanco normal. Vamos a colocar las dos tazas de agua en una ollita. Y la ponemos a calentar. Vamos a agregarle la sal. Una pizca. Vamos a disolver la sal. Agregamos sal, porque la sal va a activar el sabor del dulce. Dejamos que comience a hervir el agua. Comenzó a hervir el agua, entonces le voy a agregar el arroz. Vamos a remover. Dejamos que comience a hervir. Ya comenzó a hervir, entonces bajamos el fuego a lo mínimo y dejamos que el arroz se haga solo. En el momento en que él pierda el agua que tiene en la superficie, que ya se comience a secar, estén atentos para que no se les vaya a pegar, ¿ok? Tampoco hace falta que quede totalmente seco. Esto se va a llevar aproximadamente unos 15 minutos. Otra cosa que les quería decir. Jamás se le agrega azúcar cuando se está haciendo el arroz. Tenemos que dejar cocer primero el arroz. Nunca se le agrega azúcar cuando el arroz aún está crudo. Porque ahí sí que se pega y nunca van a lograr hacerlo y se les va a dañar todo. Tiene que cocinarse muy lentamente para que se cocine muy bien. Está listo. Transcurrieron los 15 minutos, voy a apagar la cocina. Y lo dejamos allí mientras tanto. En otra cazuela mayor que la anterior, vamos a agregar la leche. Y lo ponemos a calentar. Vamos a agregarle el palito de canela. Tenemos que dejar que comience a hervir. Comenzó a hervir la leche, entonces le voy a agregar el azúcar. Y lo mezclamos bien para que se disuelva. Bajamos el fuego a lo mínimo y le agregamos la leche de coco. ¡Gracias! 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 empezar a esparcirle la canela por encima háganlo siempre con un coladorcito porque es la forma más fácil de que les quede bien parejito gracias 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 y gracias Gracias.